Este momento de ver el video de Cristian Nodal, mismo video que borra de redes sociales y evita comentarios que le hagan. ¿Qué opina de la relación con Ángela Aguilar? ¿Qué mensaje le manda a Casu y a su hija? Ponga atención. Bueno, mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación y como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja. Quería salir a darles un poco de contexto. Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida. Lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. Y bueno, en esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia. Quiero agradecer a todas las personas que se ponen felices por mí, por lo que me está pasando. Estoy disfrutando de ustedes en los shows, disfrutando mi carrera, disfrutando la vida, mi parte como padre, mi parte como pareja hoy. Y muchas gracias a las personas que lo entienden y los amo mucho, los amo mucho. Muchas gracias por tanto. No sé qué opinan ustedes. Yo les deseo, primero les deseo mucha suerte porque solo se vive una vez y ellos no van a pedir permiso a la sociedad, a la prensa, a Kazuy, a las redes sociales de vivir la única vida que tienen como ellos quieran. A lo mejor los tiempos no fueron los adecuados para la sociedad en la que vivimos. Pero yo creo que es una decisión en la cual solo ellos son responsables y yo les deseo la mayor de las suertes. No, yo creo que todos, bueno, yo también, no todos, sino no les pondrían tantas cosas, pero sí se ve un Cristian Nodal bajito a comparación de como la serie de entrevistas que acabábamos de ver, un tono de voz muy suave, se ve incómodo, se ve inseguro, porque eso es a todas luces sin ser especialista. Hasta se le quiebra un poquito la voz y notan cuando dice voy a ser padre, siempre voy a ser padre, nunca la voy a descuidar. Y además dice para que por fin se diera este amor de tantos años. Entonces, lo que pasó en medio, ¿qué? O sea, es que a veces hay que cuidar qué palabras dices, porque parecería que se quedaron eternamente enamorados y entonces lo que pasó en medio pues fue para pasar el tiempo. Lo que pasó en medio fue Belinda, lo que pasó en medio fue Casu y creo yo, yo contrario a ustedes, yo veo un Cristian Wango. O sea, porque a la hora que él sube ya este video, había miles de comentarios en contra de la que es su pareja al día de hoy por decisión propia. En un video que aprovechas, sales y defiendes a tu mujer, sales y dices, a ver, no es justo que ataquen a una mujer, que le digan robamarido, robogares, no había una relación con Casu desde tanto tiempo atrás, no me parece correcto. En todo caso, asumo la responsabilidad yo de mis actos y entonces como hombrecito me hago responsable. Fíjate, no lo había visto desde ese punto de vista, tienes razón, me recordó cuando la Casa Blanca de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, que Peña Nieto hizo así y mandó a la gaviota que hablara, ella sola, tú sola, aviéntate, en vez del presidente de la República, queda la figura que pudo haber calmado los comentarios, se echó para atrás de Juan Gélica sola y también aquí Nodal sí debió haber sido más fuerte, es decir, es una decisión y ella no tiene la culpa, la responsabilidad es mía. Lo que pasa es que da miedo enfrentarte a una multitud viendo tantos ataques porque al final ellos viven, les guste o no, de la imagen pública y lo que hagan en su vida personal repercute en su carrera y también es miedo de ver tanta ofensa y de pronto no saber cómo reaccionar. Creo que, o sea, tienes razón que pudo haber sido más contundente, están jóvenes, sin experiencia y siempre, siempre, la mayoría de las veces a los famosos les falta alguien que les sepa hacer el control de daños y cómo actuar en las crisis porque siempre lo hacen de la peor manera. Claro. Se necesita un imagionó, imagiolólogo, o sea, alguien experto en imagen pública, alguien como Víctor Gordoa, como Álvaro Gordoa, que haga un análisis y que les diga guarden silencio ahorita, vamos a hacer, vamos a trabajar en esto y vamos a actuar de esta forma. Pero si un presidente no lo tiene porque no lo hicieron en algún, imagínate un cantante. Claro, ahí les falló el tiempo porque justamente si van a dar, a ver, dan esta entrevista en donde Ángela da la declaración dando a conocer la relación, nada te cuesta contratar un especialista en imagen y a ver, voy a decir esto, ¿hasta dónde puedo decir? Porque justamente el decir es una relación pausada que puede ser verdad y no tendría por qué ocultarlo, pero explicarlo a buena forma y después de esto Cristian Nodal va a hacer tal cosa y van a desactivar comentarios, pero Ángela sigue recibiendo los comentarios, Ángela sigue siendo atacada, me parece realmente grave que en pleno 2024 en donde las mujeres luchan por igualdad, en donde las mujeres van avanzando, sea la mujer la que sea sometida en todos los casos y el hombre, los comentarios que yo he leído y con los cuales he debatido de repente cuando le digo, pero también Cristian Nodal tiene culpa porque aquí si los dos tienen culpa en todo caso son los dos, no nada más Ángela Aguilar y dicen, ah, no, pero es que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, entonces ella es la culpable porque ella le dio entrada, no, espérate, los dos, en todo caso él tenía un compromiso, aquí no hay culpabilidad de nadie yo creo, a ver, ¿cómo puedes culpar al amor? Es la única vida que va a tener Nodal, la única vida que va a tener Ángela Aguilar, yo no sé qué pasó, en los amores siempre hay héroes y villanos y aquí se quiere ver como villana, ella no es la villana, es una mujer que se enamoró, una jovencita. Ahora él se arrepintió, tan se arrepintió que lo borró. Exacto, o le dio cuscús, ¿no? Mejor no, pero a ver, cuando terminó... Cuando lo borras es peor porque todavía dice, ay, ahora, qué falta de no sé qué, lo borra, entonces ya lo dicho, dicho está, lo hecho, hecho está, y para echarse para atrás ni para tomar vuelo. Porque aparte no lo subió a historias, porque en historias se puede justificar de, ah, dura 24 horas y desaparece, lo dejó en su muro fijo y después lo quitó y ahora tiene todo el sentido cuando atacaban tanto a Belinda por el término con él y él era el víctima y ahora pasó a ser lo contrario y Belinda al final del tema cactus dice una frase muy importante ¿Cuál? Que es, now the spell is broken, o sea, ahora el hechizo está roto y dicen, a partir de que liberó el hechizo se le cayó el changa rasteo. Pues ni moderno. O sea, ya es bruja. Pues así lo dice en la canción. ¡Ay, qué miedo! Entonces, yo no sé. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que si el amor de ustedes es auténtico y verdadero, síganle, porque creo que la imagen de esta chavita, de Ángela Aguilar, está por lo menos en este momento muy dañada, al rato se nos olvida, pero no se vale lo que le están poniendo. Oigan, y los memes, por supuesto que son esas bromas en las redes sociales no se hicieron esperar. Vean este. Que por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!